¿Alguna vez has sentido miedo? Quédate conmigo hasta el final y aprendamos cómo superarlo. Hola mis amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a este tu canal. En este segmento, Erika te informa, descubriremos cómo vencer el miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo? Yo, muchas veces. Tenía mucho miedo a hablar en público. Tenía mucho miedo a la oscuridad. En este video, les voy a mostrar, les daré pautas para vencer el miedo. ¿Quieren saberlo? Acompáñenme. ¿Qué es el miedo? Es una emoción física del ser humano, que se manifiesta desde el día que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Primeramente y número uno, identifica qué te da miedo. Puedes hacer una lista. ¿Tengo miedo a la oscuridad? ¿Hablar en público? ¿A que un león me coma? ¿A que alguien me deje? Identifica a qué le tienes miedo. Segundo, toma el control y enfréntalo. Sí, así es, enfréntalo, porque si no, no llegarás a ninguna parte. No importa a qué le tengas miedo. Esta sensación paralizante suele activarse cuando vamos a tomar grandes decisiones o cuando estamos en un ambiente de peligro. Por lo cual, es importante vencerlo para así dejar de perder el control. Sé el héroe de tu propia historia. No dejes que los miedos te dominen. ¿Sabías que uno de los elementos muy importantes para vencer el miedo es la fe? Sí, la fe. Pues la fe es la certeza de lo que no ves. De lo que no ves aún. Llénate de pensamientos positivos. Siempre, pero siempre debes pensar en positivo. Sí puedo, sí lo haré, sí lo lograré. Llénate de esos pensamientos para que así te antepongas, te anticipes a lo que va a venir. Así es amigos, lo opuesto del miedo es la fe. Si tienes pensamientos negativos, el no puedo o si me subo a un avión, éste se caerá. Te anticipas también, te antepones, proyectas en tu cerebro sustancias dañinas. Y tal vez el desenlace sea fatal. Es por eso que lo opuesto del miedo es la fe. Ten fe, ten buenos pensamientos. Y ahí sucede la magia. Recuerda, recuerda estas palabras. No dejes nunca que tu miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Si enfrentaste el miedo por primera vez, tendrás la plena seguridad que la siguiente vez será más fácil. Y así en adelante. Entonces serás libre. Ganarás confianza y autoestima. Solo tienes que tener fe y confianza. Y verás cómo lo superarás. Es decir, si tienes miedo de hablar en público, como era mi caso, pues ve y hazlo. Al principio presentarás sensaciones de ansiedad, de nervios. Pero conforme lo vas haciendo, verás que cada vez te sentirás más seguro. Y ahí sucede la magia. Enfrenta los miedos. Ten fe y confianza en ti mismo. De esa manera. Y es la única manera que ganarás autoestima y seguridad. Bien mis amigos, llegamos al final de este video. Muchas gracias por verlo, por apoyarme. Ya sabes que le tienes que dar like, manito arriba, suscribirte en el botoncito rojo para que puedan ver otros videos. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Y recuerda que tenemos un Dios poderoso y que nuestros miedos no son nada para Él. Confía siempre, ten fe y sé valiente. Porque Dios está contigo. Él pelea nuestras batallas.